Cámara, enséñales, sin miedo, es sin miedo al éxito papi, eso, mira, uh la la, chulada, ahora otra vez para arriba, limpio, eso, piensa en tu nena, en tu ex Échale solo muñe, agárrese machín, es sin miedo al éxito, eh, eres el perrote mayor, agárrate mijo Andas valiendo, verga Pero si no se les avisó que ahí va a haber peda, ¿por qué me echan la patrulla, pues? No manchen, lo hago cada año Pero, ¿saben qué? No los necesito, yo no nací con hijos, mi familia soy yo misma, yo puedo sola Toma Dáselo, dáselo ¿Muy bien? A play Claudia, dice mi mamá que si te puso el cuerno, ¿para qué vas a volver a salir con él? ¡Respétate, Claudia! Unos hielitos Oh, oh ¿Y los hielos? ¡Ya basta, freezer! Y que me coma un panecito con el café Y después recordé que estaba a dieta Ya me iba a poner toda depre Y me acordé de la canción de la talía que dice, si no me acuerdo no pasó Entonces ya no me acuerdo qué es lo que me comí con el café ¡Gracias! 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 ¡Gracias!